En esta ocasión les voy a presentar otro ejercicio que fue propuesto en el examen de ingreso del año 2012, el cual dice resolver la siguiente ecuación logaritm. Para su resolución procederemos de la siguiente manera. Escribimos o copiamos logaritmo en base x de 27 es igual a logaritmo en base 4 de, en vez de 64 escribiremos su equivalente 4 al cubo. Recordemos que el 4 multiplicado 3 veces nos reproduce 64. Aplicando propiedades de logaritmos tenemos que el exponente baja delante del logaritmo 3 logaritmo en base 4 de 4, lo cual podríamos justificar con la siguiente propiedad, el exponente baja y tenemos el logaritmo en base b de a. Siguiendo con el ejercicio tendremos logaritmo en base x de 27 es igual a 3. Notemos que la base y el número son iguales. Por más propiedades de logaritmos tendremos que eso vale 1, lo cual vendrá justificada por la siguiente propiedad, logaritmo en base b de b vale 1. Bien, en este paso aplicaremos la propiedad en sí, la definición más que la propiedad de logaritmos, la cual nos dice logaritmo en base b de x igual en base a, perdón, logaritmo en base b de a igual a x es equivalente a a que es igual a b elevado a x. El número siempre será igual a la base elevado a lo que está en el segundo miembro. Aplicando en este caso la definición de logaritmo tendremos el número 27 es igual a la base x elevado a lo que está en el segundo miembro. Bien, aplicaremos ahora raíz cúbica a ambos miembros, raíz cúbica de 27 es igual a la raíz cúbica de x al cubo y tendremos que el exponente se simplifica con el índice, la raíz cúbica de 27 es 3, con lo cual obtendremos el resultado que se nos ha pedido. Tenemos que x vale 3, resultado que en este caso coincide con el inciso a, con lo cual el ejercicio estaría resuelto.